Hello, 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 hello. Soy Padre Adam saludando a cada uno de ustedes con mucho, mucho, mucho amor, amor, amor. Y estoy yo en la iglesia, aquí orando en frente del Santísimo por cada uno de ustedes. He estado yo acá de rodillas orando por cada uno de ustedes. Si tienen necesidades, súplicas, peticiones por las cuales les gustaría que yo orara, por favor comenten ustedes ahorita en este video. Comenten con sus necesidades, sus peticiones, nombres de sus hijos, nombres de sus seres queridos que ocupan oración, si sean drogadictos, si andan en malos pasos. Si tienes a un esposo coscolino, lo que sea, por favor comenta con tu necesidad. Estoy yo en tu vida para orar por ti y por tus necesidades. ¿Qué es lo que significa el amor? ¿Cómo se ama a una persona? Hablamos mucho del amor, pero ¿cómo demostramos a alguien que lo amamos? Cuando yo estaba en el seminario en Michigan, ya me decidí yo salir del seminario porque cargaba yo muchas cosas de mi pasado, mis traumas. Y dije, ¡ya no quiero ser sacerdote! Ya no puedo más. Con todo lo que yo cargaba del divorcio de mis papás. Eso que mi mamá me botó de la casa porque prefirió a un hombre. Cuando se divorciaron mis papás, mi mamá trajo a un hombre que conoció en un antro. Y después de un tiempo, hubo muchos pleitos. Mi mamá me dijo, después de que ese hombre le dijo a ella, ¡o se va él o me voy yo! Y mi mamá me dijo, te tienes que ir de la casa. Entonces yo sentía la traición, especialmente porque cuando fui yo con mi padre, mi papá ya tenía a su mujer. Entonces él me dijo, no tenemos lugar para ti. Sentía yo todo esto. Eran las traumas de mi niñez. De que llegué a este país de ilegal. De que me pasaron en una troca llena de cebollas de la frontera de Canadá a Estados Unidos. Son traumas. Yo pasé unas 10 horas en esa troca en medio de la cebolla. Casi ahogándome. Eran traumas que tuve que dejar a mi abuelita en Polonia. Cuando mi mamá se salió de Polonia y se vino a Estados Unidos, no tenía yo ningún contacto con ella. Era chiquito, yo no había teléfonos. Luego en la escuela aquí en Estados Unidos, me hacían el bullying. Muchas cosas. Yo pudiese estar repasando mi vida y las traumas. Y yo cargaba todo esto. Entonces fui con el rector del seminario en Michigan. Y le dije, yo ya no quiero ser sacerdote. Y él me dice, siéntate. Vamos a hablar. ¿Qué traes? ¿Por qué dices eso? Dime, me dijo. Y le conté todo esto. Dije, yo no puedo perdonar a mis papás. Siento todo eso. Guardo rencor en mi corazón. Me remuerde mi corazón. Guardo resentimiento. Siento todo eso hacia mis propios padres. Estoy cargando todo esto. Y después de que yo le conté todo en su oficina, él me dice, Adam, gracias por venir y por vaciar tus maletas acá conmigo. Desde hoy en adelante, ya no vas a cargar el contenido de tus maletas solo. De hoy en adelante, vamos a cargar esas maletas juntos. Ese es el amor. Ese es el amor. El amor te acompaña. El amor es aquella persona que camina contigo. que no viene a arreglarte, sino viene a acompañarte, a estar contigo. Pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa. En tu debilidad. Te ayuda a cargar el equipaje. Te ayuda a cargar tus maletas. Ese es el amor. Cuando encuentras a esa persona que está contigo, pasa lo que pasa, encuentras el amor. Las personas a mí me preguntan, Padre Adam, ¿cuándo es que voy a saber yo que esa persona es la persona que Dios me puso en mi camino para que yo me case con él o con ella? Cuando encuentras a alguien que te acompaña, que no te quiere arreglar a ti, que te acepta, que no busca cambiarte, sino que busca acompañarte. Ese es el amor. El amor viene a decirte, te acepto tal y como eres y estoy en tu vida para ayudarte a cargar lo que tienes. No a cambiarte. Dios nos viene a acompañar. Dios no le dijo a la prostituta. Para que yo te acompañe en la vida, para que sea yo tu amigo. No le dijo Jesucristo a la prostituta. Tienes que dejar de ser prostituta. No. No le dijo al publicano al que recogía los impuestos. Tienes que dejar de ser un publicano para que yo cene en tu casa. Cenó en su casa. Acompañó a las prostitutas, a los pecadores, a los publicanos. Caminaba con todos. Hasta con Judas Iscariote. Judas Iscariote, el traidor de nuestro Señor Jesucristo, no cambió. Caminando con Jesús. ¿Te imaginas? Ser uno de los doce. Y no cambió. Y aún Cristo lo aceptó para caminar con él. Pedro lo negó tres veces. Lo negó tres veces. No cambió en caminar tres años con Cristo. Siguió igual. Y aún Cristo lo aceptó para caminar con él. En otras palabras, Dios no espera a que tú cambies para caminar contigo. ¿Y por qué tú esperas a que cambie tu esposo o a que cambie un familiar tuyo para caminar con ellos? Dios camina contigo tal y como eres. Ese es el amor. Cristo camina contigo. Yo estoy en sus vidas para caminar con ustedes. No estás caminando solo. Yo camino contigo. No estás solo. Yo camino contigo. Me siento tan bien de que tenga yo a ustedes. Me siento tan bien de que están en mi vida. Ahorita que estaba yo en este monasterio, por cuatro meses que me tenían aislado, secuestrado. Y yo ya no podía aguantar. Casi me maté yo de la depresión tan fuerte que me entró porque me hacían falta ustedes. Tenía yo prohibido hablar con las personas. Estaba yo así como estoy ahorita, solito en el templo, todos los días allá en la capilla. Me tenían. No había nadie. Cuando salía yo a caminar afuera, no podía yo saludar a las personas. No podía yo tomarme la foto con la gente. No podía yo dirigir una sola palabra a alguien. Y le dije al sacerdote que estaba encargado de mi rehabilitación. Porque me estaban rehabilitando. ¿De qué? No sé. ¿Ok? Y le dije, me hacen falta las personas. Me estoy muriendo. Porque en ese monasterio donde me tenían, tenían el voto del silencio. Entonces comían en silencio. Todo era en silencio. Y yo dije, yo no tomé ese voto. No puedo tomar ese voto. Necesito hablar. Necesito personas en mi vida. Y ese sacerdote que estaba encargado de mi rehabilitación me dijo, ¡Pues salte para afuera y habla con los pajaritos! Me dice, salte y habla con los pajaritos. Y yo dije, ¡Qué pinches mamadas son esas! ¡Ay, discúlpeme, Señor! Porque estoy aquí enfrente del Santísimo. ¿Ok? Discúlpeme, Señor. ¡Ay! Se me salió. Discúlpeme. Yo sé que Él me perdona. A veces me salen unas cosas. Él ya me conoce. El Señor me conoce. Porque yo soy así de franco con Él. Yo cuando estoy orando, yo le digo cosas al Señor. Sí. Nos peleamos mucho. Yo con el Señor Jesús, nos peleamos mucho. Porque yo tengo una conexión con Él muy especial. Sí. Aquí estoy yo y yo le digo todo a Dios. Y también a la Virgen. Miren qué chulada. Aquí tienen esta Virgen. Muy chula. La Virgen de Guadalupe. ¡Qué bella! Tienen otra también. Pero está muy, muy bella. Pero qué mamadas son esas. Salte para afuera y habla con los pajaritos. Me hacían mucha falta ustedes. Gracias por estar conmigo. Y gracias por compartir el video. Porque eso me anima. Y por comentar. Ustedes comenten. Si tienen necesidades. Estoy en una iglesia. Yo quiero orar por ustedes. Comenten con sus necesidades. Peticiones. Nombres de sus seres queridos. Pónganme likes. Corazones. Ustedes, por favor. Anímenme. Suscríbanse a mi YouTube. Arroba Adam Cotas Direct. ¿Qué opinan de lo que les conté yo a ustedes? ¿Qué opinan de eso que ese sacerdote me dijo? Si estás deprimido, me dice. Si te hacen falta personas. Si te hace falta hablar con alguien, me dice. Salte para afuera y habla con los pajaritos. ¿Qué opinan de esto ustedes? Que él me dijo eso. ¿Qué opinan ustedes de esto? Estoy leyendo sus comentarios. Carolina Elizabeth Aguirre Carlos dice. Yo soy miembro de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. O sea, es mormona. Y me encanta seguirlo a usted también, Padre Adam. Saludos, mi amor. Saludos. Yo amo mucho a toda la gente mormona. Mormona de los Santos de los Últimos Días. ¿Qué opinan de esta iglesia? Comenten. ¿Qué opinan? ¿Les gusta? Está bien chula, ¿no? Está grandísima. Guau, está grandísima. Miren, también tienen a la Virgen acá. Sí, también tienen a la Virgen acá. Y aquí está el Sirio, ¿ok? Agua bendita regular, no la perrona, ¿ok? Es la regular. Y el Sirio, van a tener que comprar otro Sirio. Miren qué gruesote el Sirio. Está bien grueso, ¿ok? Está bien grueso el Sirio. Guau, y la Virgen. Está bien grueso el Sirio. Sí, está bien grueso el Sirio. Ay, ustedes, les digo, les digo a todos ustedes, ¿cómo están todos? ¿Cómo están? ¿Qué opinan de eso que me dijeron ahí donde estaba yo? Que si a mí me hacía falta las personas que tenía yo que hablar con los pajaritos. Estaba el monasterio allá de los hombres que tienen votos de silencio y al lado estaba el convento de las monjas. Sí. Muchas personas allá súper enfermas mentalmente. Me duele mucho. Sí. Hablando de Sirios. Les digo o no les digo, pero les voy a decir. Porque a todos nosotros nos falta compañía. Dios dijo en el libro de Génesis. No está bien que el hombre esté solo. Si estás solo, ocupas gente como yo ocupo a todos ustedes. Yo ocupaba estar en esta iglesia ayer que vino tanta gente al estudio de la Biblia. Me hacía mucha falta estar con las personas. Porque Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo. Jamás se me va a olvidar estar en un convento de visita con monjas enclaustradas. Y una de las monjitas, pues, se estaba prestando el sirio o la vela del altar. ¿Ok? Como en cada altar hay velas. ¿Ok? Siempre lo que llaman sirios. Y ella se estaba prestando el sirio del altar. Porque ella le dijo a su director espiritual, o sea, a la persona que estaba encargada de su formación. Estoy viendo que si alguien me está escuchando. Porque les estoy diciendo cosas a ustedes. Pero yo sé que ustedes no son chismosos. O si no van a decir a nadie. O si hay alguien. ¿Ok? Ah, bueno. Pues me voy a cambiar acá. ¿Ok? Para decir a todos ustedes. ¿Ok? Sí, porque me están, me están viendo. ¿Ok? Pero bueno, me cambio acá. Acá no creo que me van a ver. Ok. Entonces, ella le dijo a su director espiritual que ella se quería salir. Porque le hacía falta a esa monjita tener a su, o sea, sentía lo que sienten todos, ¿no? Porque es un ser humano. Entonces, ella le dijo a su director espiritual que tenía, que quería tener el delicioso. Y su director espiritual, un sacerdote, le dijo, pues tienes que aprender a tener el delicioso con Jesucristo. Entonces, en la iglesia católica creen que el sirio es el mismo Cristo. En la liturgia del sábado de gloria, ahí dice, ¿no? Entonces, ella se prestaba el sirio o la vela del altar, de la capilla. Porque ese sacerdote le dijo, pues si tú quieres tener sexo, tienes que aprender a tenerlo con Jesucristo. ¿Se imaginan ustedes las mamadas que dicen en las religiones? Con razón, esa capilla olía a pescado, a atún. Y ella me dice, pero yo no más me lo presto y lo regreso. A eso llevan las religiones a las personas. Dijo Dios, no está bien que el hombre esté solo. No está bien que el hombre esté solo. Le voy a hacer una compañía. Y cuando Dios hizo todos los animales, le traía y le mostraba a Adán todos los animales. Ninguna le hacía la compañía adecuada. Solo cuando le mostró a Eva, que dijo Adán, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Porque el ser humano ocupa otro ser humano. Aquí en Estados Unidos, ya las personas no tienen hijos. Se compran mascotas. Se compran perros y gatos. Tienen mansiones y no tienen gente para compartir su vida. A ver si ese perro y gato les va a limpiar el fundillo cuando sean grandes. Por eso terminan en los asilos de los ancianos, en los nursing homes. ¡Tirados! Y eso les celan a ustedes acá. Por eso hay tanto racismo, tanto prejuicio en contra de ustedes latinos, especialmente mexicanos. Nos celan a nosotros la familia. Cuando hay un mexicano que está en el hospital, toda la familia está amoltonada para visitarlo. Los doctores y las enfermeras siempre dicen, ¡sálguense! 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 Y cuando hay un americano, vayan y vean, en el hospital está tirado. Nadie lo pela. El infierno es la soledad. El cielo es la compañía. Porque el cielo es una comunidad. Dios es el cielo. Y Dios es una familia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Santísima Trinidad. ¡Dios no quiso estar solo! Por eso Dios es tres personas en uno. Tres. ¿Están entendiendo? Dios no es soledad. Dios es una comunidad. Si quieres tener a Dios, ocupas tener una familia. Ocupas tener una comunidad. Y no les estoy diciendo a ustedes que vayan a la iglesia. Para tener eso. ¿Ok? Porque Cristo no fundó una religión. Cristo organizó una comunidad. La palabra iglesia no es una institución. La palabra iglesia es del griego. Eclesia significa asamblea. Una unión. Una unidad. ¿Ok? Cristo caminó con doce hombres inútiles. ¿Por qué? Porque no quiso estar solo. Aunque lo traicionaron. Aunque le hicieron mucho daño. Pero no quiso caminar solo. Por eso escogió a los doce para caminar con él. No todo el tiempo tu esposa, tus hijos van a ser buena compañía. Pero son tu compañía. Y dale gracias a Dios porque no estás solo. Quítense ustedes ese mal dicho mexicano que se les ha grabado. Y andan repitiendo eso babosamente. Mejor sola que mala acompañada. Por eso hay tanta depresión. Porque ustedes se repiten eso babosamente. No, mejor mal acompañado que solo. Porque la soledad es el infierno. En el infierno no vas a conocer a nadie. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo ustedes? En el infierno no vas a conocer a nadie. Ustedes son mi cielo. Cuando están aquí, cuando están compartiendo. Cuando me animan con sus buenos comentarios. Especialmente cuando hay tanta gente comentando tan mal. Me duele mucho mi corazón que ustedes no me están defendiendo con sus buenos comentarios. Yo soy un ser humano. Yo ocupo que ustedes me animen, me inyecten energía buena en contra de tanta porquería. Tanto veneno que están aquí soltando, tantos malos. Como seña, correa, ahorita me mandó estrellas animándome. Gracias, mi chula. Eso sí me anima. Muchas gracias. Cuando compartan ustedes mis videos. Porque ustedes son mi familia. Andrea Arenas dice, no padre, la soledad es buena si saben usarla. Bueno, por eso, por esos pensamientos tan babosos como tú tienes, tenemos tanta gente deprimida tratando de quitarse la vida. La soledad nunca es buena, nunca. La soledad es el infierno y la soledad viene del demonio. Dios no quiere a nadie solo. Porque dice la Biblia, no está bien que el hombre está solo o esté solo. ¿Están entendiendo? Alexander dice, yo voy a otra iglesia, pero me gusta apoyar el contenido de Adam. Él es muy bueno. Gracias, mi amor. Bienvenido. Qué bien que estás conmigo. Besos. Miren ustedes. Nilda dice, opino que ese sacerdote es muy desagradable. ¿Ya ven cuánta gente mala que está aquí echando veneno? Ustedes, ¿por qué no me defienden? ¿Dónde están los que están conmigo en contra de todos estos que me quieren derrumbar? Que me quieren hundir en la depresión. Les encantaría verme muerto. Ustedes que están conmigo. ¿No? 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 Por favor, ustedes, comenten todos, comenten. ¿Quiénes están orando por mí como yo? Rezo por ustedes. Carly, guapa, yo tenía rato que no te veía. Pues aquí estás, mi amor. Elena Casales Chávez, muchas gracias. Fernando Cardenas Macías, yo lo defiendo, padre. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Me hacían tanta falta, mucha, mucha falta de estar con todos ustedes. Lola Reina dice, buenas tardes, Dios, con usted y contigo también. ¿Qué opinan de eso que en México se dice mucho mejor solo que mal acompañado? ¿Ustedes creen que todo el tiempo la gente que me rodea es buena compañía? No. ¿Pero qué sería yo sin ellos? Cecilia Pérez Gadea, muchas gracias, mi amor. Estoy leyendo tu comentario. Comenten ustedes. Pongan corazones. Pongan likes. Compartan el video, por favor. Comenten con buenos comentarios. Suscríbanse a mi YouTube, arroba AdamCotasDirect, por favor. ¿De dónde se conectan? Estoy aquí en la iglesia. Voy a estar haciendo oraciones para todos ustedes. Aquí me voy a quedar. Ya llevo como dos horas orando acá por cada uno de ustedes. Leyendo, obviamente, la palabra de Dios. Miren, aquí está. Estaba leyendo el Juan. Y orando por todos ustedes. ¿Qué opinan de la iglesia? ¿Qué opinan ustedes? La iglesia somos nosotros. La iglesia no es solamente esto. ¿Ok? La iglesia es la reunión de las personas. ¿Ok? La iglesia es la reunión de las personas. Si vas a un baile folclórico o a un grupo de 12 pasos, eso también es iglesia. O a un coro comunitario. O al gimnasio. A la clase de zumba. Eso también es iglesia. Eso también es iglesia. Ahorita voy a ver quién es este muchacho que está aquí sentado. Miren. A ver qué está haciendo. En un rato voy a salir para afuera para ver. Platicar con él un rato. Tiene cigarillo. Prendió algo. Sí. ¿Ven? Tiene su cigarrillo. Se nota. Ajá. ¿Ven? ¿Ven en su mano? Tiene cigarrillo. Ojalá que es eso. Sí. Ajá. 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 ¿Me salgo para afuera? ¿Para hablar con él? ¿Me salgo para afuera? ¿O sigo metiendo adentro? ¿Sigo metido adentro? ¿O me salgo para afuera? ¿Qué opinan ustedes? ¿Me salgo para afuera? ¿O sigo metido adentro? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Ay, ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Qué están haciendo? Arruendean un ratito. ¿Qué opinan? El arruende. Estamos arruendeando. Lilian dice, no salga para afuera. ¿Me salgo para afuera? ¿O sigo metido adentro? Alexander Arrevalo Miranda dice, solo salúdalo. Ok. Sandra Giovanna dice, sí, afuera. ¿Que me salga para afuera? Elena Domínguez, muchas gracias. ¿Salga padre para afuera? ¿Por qué esta Lizzie Ávila dice, salga padre? ¿Pero cómo salga? ¿Salga para afuera? ¿No? Se dice, salte para afuera. Ok. O me sigo, o sigo metido adentro. Pero primero aquí, para salir para afuera, te tienes que bajar para abajo. Para poder salir, salir para afuera, primero me tengo que bajar para abajo. Después, para que te puedas meter para adentro. No. Para que te puedas meter adentro. ¿Es meter para adentro o adentro? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Comenten ustedes. Para poder meterse adentro, ¿verdad? Para poder meterse adentro, me tengo yo que subirme para arriba. Comenten ustedes. ¿Qué le dijo una gallina deprimida a otra gallina deprimida? ¿Qué le dijo? Necesitamos apoyo. Necesitamos apoyo. Ay, ustedes. Ay, María Cabrera Sánchez. Ok. Qué bien que te llamas Cabrera y no Cabrera. Ok. Dice, salga para afuera. Ok. Salga para afuera. Me encanta el español mexicano. Es que en México así se habla el español. Orríate. El otro día alguien me dijo, ¿te puedes orillar a la orilla? Orríate a la orilla. Carmen Maitorrena dice, meterse es para adentro. ¿Cómo que meterse es para adentro? No entiendo. Ay, ustedes. No me están ayudando para nada. Ok. Orríate a la orilla. O el otro día que alguien me preguntó que si yo vendisco casas a domicilio. Le dije, ¿cómo que si vendisco casas a domicilio? Pues ni modo que me la traes. Pues sí me dice, padre, ¿y tú vendiscas casas a domicilio? Pues ni modo que me traes a tu casa para que te la vendisca. Al menos que tienes una traila en rodejas. Rodejas se dice. Oh, se me olvidó decirles. Necesito yo plaquear a mi coche de nuevo. Necesito plaquearlo. Plaquear se dice en español. Plaquear. Plaquear es poner la placa. No la placa de los dientes. Ok. Cecilia Olivares. Tú te pasas, mi amor. Me mandó cien, digo, mil estrellas. Se pasa ella. Se pasa. Chula, tú eres lo máximo. Te amo mucho. Wow. Charito Acosta. Muchas gracias. Ay, ustedes. Me están animando remucho. Que Dios me los bendizca. Que Dios me los bendizca. Bastante bien mucho. Bastante bien mucho. Remucho. Bastante bien mucho o bien mucho. Que Dios, yo creo que es bien mucho. Que Dios me los bendizca bien mucho. A cada uno de ustedes. Que me los bendizca. Ay, ustedes. Si me tengo que plaquear mi carro. Lo tengo que plaquear. Sí. Porque mistié la fecha. Mistié la fecha en la que iba, en la que tenía que hacerlo. Mistié. Mistié la fecha. Se me forgateó. Se me forgateó. Me forgateé. Me forgateé. Comenten ustedes. ¿Qué opinan de mi español? Ay, ustedes. Laura Micho. Muchas gracias, chula. Besos a todos que me están ayudando. Ay, ustedes. Ay, ustedes. Ay. Que Dios me los bendizca. A ustedes. Margarita Córdoba dice que Dios me los bendiga. Es bendiga o bendizca. Comenten. ¿Cuál es el español correcto? ¿Bendizca o bendiga? Oh, también el otro día alguien me dijo que no se dice venimos. Porque yo digo que nosotros venimos de Polonia, por ejemplo. Y la señora me corrigió y me dijo que no es venimos, que es venemos. Que se dice venemos. Que nosotros venemos de Polonia. ¿Ok? Venemos. Ustedes que dicen venimos o venemos. Ay, ustedes. Laura Micho. Oh, my God. Muchísimas gracias, amor. Me mandó 2,990 estrellas. Dios mío. Chula. Voy de compras. Ay, Dios. Casi me caí de nalgas aquí. Casi me caí de nalgas. Cuando vi eso. Gracias, mi amor. Ay, ustedes. Casi me caí de nalgas. Ustedes se han caído de nalgas. ¿Qué tienen en común las nalgas? Y una cantina. Que de ambos salen pedos. Que de ambos salen pedos. Feli Ríos. Muchas gracias, mi amor. Saben ustedes que en México a una persona borracha se le dice pedo. Peda. Una persona peda en México. Es una persona borracha. ¿Sabían eso? Una persona peda. Es una persona borracha. Fernando Cardenas Macías. Yo soy español y te ayudo con cualquier duda que tengas. Como que si en España hablaran el español correcto. Yo he escuchado a los españoles hablar español. No entiendo casi nada. Yo cuando veo algo en el Netflix que es de España. Tengo que poner los subtítulos. Porque el español de nosotros en México es completamente diferente. Y luego con ese acento que tienen en España. Yo no entiendo muchas cosas. También se me dificulta el español de Argentina. Tengo que poner mucha atención. Porque nosotros en México no hablamos así. No. Sí. Ahorita este padre, Iván, con que estoy aquí. Él es del Salvador. También tengo que poner mucha atención a veces. Ok. Vaya, pues. Así dicen los salvadoreños. Vaya, pues. Y luego su esposa me hizo unas tortillas así de gruesotas. Ok. No las comí. Ojalá que no esté viendo ella este video. Los hizo a mano. Pero están así de gruesas. ¿Por qué ustedes en El Salvador comen así tortillas de gruesas? Ok. No. A mí me gusta la tortilla, pero delgadita. Como en Oaxaca. Ok. Sí. Yo soy peruano. Le puedo ayudar, pero no caso me, ni caso te, me hace. David. Pues. Ok. Raúl Muñoz. Saludos desde Chile. Josefa Lainez García. Desde España. Saluditos. Ok. Pero no, no. Díganme. El mejor español es de México. ¿Verdad? ¿No sienten ustedes que los mexicanos hablamos el mejor español? ¿Verdad? Y es el español más fácil. Porque en cuál país de Latinoamérica, con una sola palabra casi hablas todo. ¿Cuál es esa palabra? La madre. Porque cuando yo fui a México, por primera vez me dijeron. La primera y casi la única palabra que ocupa saber es la madre. Porque el mexicano dice la madre para todo. Tráeme esa madre. Me partieron la madre. Me fue hasta la madre. Me va toda madre. Esa madre, ¿verdad? Mala madre es para todo. ¿Qué opinan ustedes? ¿De qué país son ustedes? Los peruanos, sí. Ustedes, yo aprendí mucho de Perú cuando me hacían ver Laura. Esa vieja operada que se siente de 20 años, que usó a los peruanos y luego la votaron de Perú. Abusó, utilizó a los más pobres en Perú y luego no sé cómo la aceptaron en México. No entiendo eso. Yo pensé en ese tiempo que Lima estaba rellena de carritos sandwicheros. Porque ella estaba dando carritos sandwicheros, según a todos los pobres. No les daba ni madres, obviamente. Es una vieja falsa. Como la mayoría de los que salen en la tele. Sí. Pero a la gente les encanta la falsedad. Por eso veían esa cosa. Horrible, era horrible. Horrible. Cómo utilizaban a los más pobres para sacar provecho de ellos. Los hacían pelearse en la tele. Y la gente aplaudiendo eso. Y decían, dale más duro. Porque estamos enamorados con la violencia en esa sociedad. Me duele mucho. Sí. Ay, Dios mío. Así es. Ay, ustedes. Gladys Ledesma. Soy chilena. Ay, fabuloso. En Argentina se habla muy bien el español. Yo no dije que no hablan ustedes bien el español. Solo dije que tengo dificultad a veces con el acento de Argentina. Sí. Lo colombiano no es tan difícil para mí. Ok. Solo que hay cosas. Usan mucho diferentes palabras. Ok. Sí. Es más neutral el colombiano. Ok. De Costa Rica, muy fácil entender. De Nicaragua, los nicaragüenses hablan el español perfectamente. Muy parecido a lo mexicano. Sí. De España se me dificulta mucho. Mucho. Sí. Y hay muchas películas y muchas cosas de España. ¿Y por qué? Si hay tan poquita gente allá. Sí. Pero definitivamente el mejor español es de México. Definitivamente. Estoy armando una disputa ahorita. Estamos armando una disputa. Y a mí no me gustan las disputas. No. No me gustan. A ustedes tampoco, ¿verdad? No les gustan las disputas. ¿Les gustan las disputas o no? Yo no quiero una disputa. Y más enfrente de Dios. Aquí en la iglesia. Ay, ustedes. A mí no me gusta armar disputas. A mí no me gusta ser controversial. Oigan, si alguno de ustedes es doctor. ¿Qué cree que es esto? Que no se me quiere bajar para nada. Ok. Y como no tengo seguranza porque me quitaron la seguranza de la iglesia. No tengo seguranza. No puedo ir al médico. Fui. Fui a ver al ojólogo porque tengo problemas con los ojos. Fui a ver al ojólogo. El doctor de los ojos. Porque de la vieja que me rasguñó. Me metió el dedo. Hace tres años la señora en la iglesia que se me lanzó y con su uña me raspó el ojo. Y me metió la bacteria. La misma bacteria que está en el popó. Porque la vieja era cochina. No se limpiaba bien. Entonces he tenido problemas desde ese entonces. Me han operado. Y tuve que ir a ver al ojólogo. Y el ojólogo me cobró doscientos veinte dólares. Doscientos veinte dólares me cobró el ojólogo. Oh, sí. Me hace falta ir a México. Me hace falta México. Porque no son tan cobrones en México los doctores. No son tan cobrones. Al lado de una farmacia en México puedes ver al doctor. Y te revisa todo. Yo fui. Llevé a mi papá la primera vez. Y él tenía problemas con sus hemorroides. Mi papá. Y no tuvimos que ir con el culólogo. Como acá. Si tú tienes hemorroides. Cualquier doctor no te va a mirar tus hemorroides. Allá en México. Ese doctor le dio el culólogo. El rabo. A mi papá. Y no es culólogo. No es culólogo. Acá. Si tú tienes hemorroides acá. Tienes que ir directamente con el culólogo. Un doctor regular no te va a revisar los hemorroides. A mi madrastra Teresa. También ese mismo doctor le miró su cosita. Le miró la paparucha. No tuvo que ir con. Con el ese. Se me olvidó el nombre de ese doctor. Con el que revisa esas cosas. Ay, se me olvidó. Ay, ustedes. No me están ayudando para nada. Ay, ustedes. Ah, Alicia Rendaza dice que el doctor del rabo no es el culólogo. Ella dice, es el culista. Ah, es el culista. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Ay, ustedes. Muchas gracias. También yo tengo problemas con los oídos. Tengo que ir a ver al orejólogo también. Necesito una cita con el orejólogo. Mira, este se está poniendo acá. Se va a dormir acá, yo creo. Enfrente de la iglesia. Miren, se puso su camita, yo creo. Todo allá. Y se va. Allá está echado. Se echó él. Miren. Se está. Se va a echar allá. Enfrente de la iglesia. Y se está. Se está como. Quitando. Miren, se puso su almohada. Y va a dormir allá. Zas culebras. Se echó allá. Enfrente de la iglesia. Eso pasa aquí mucho. Hay muchos homeless acá. Ok. Muchos homeless. Wow. Se echó allá. Enfrente de la iglesia. ¿Eh? Acá duerme. ¿Eh? Bueno. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan de esto? Se echó. Bueno. Que Dios me los bendizca. Mucho. Voy a ir a saludarlo. A ver si ocupa comida o algo. Ok. Voy a ir a saludarlo. Pero no voy a ir con todos ustedes porque eso no está bien. Ok. Que Dios me los bendizca a todos ustedes. Voy a bendecir a él. Que Dios me los bendizca. ¿Qué opinan de esto? Estamos abon Hurú. Comenzar. Un problema.